¿Qué es lo clásico? Y justo toca el turno de hablar de El tulipán negro de Alejandro Dumas, este escritor que a lo mejor es mucho más conocido por el conde de Montecristo, por los tres mosqueteros, pero que El tulipán negro realmente es una novela que les va a fascinar. Trata de la historia de un personaje que se llama Cornelius Bamberg, él está ambientada en la Holanda del siglo XVII y él es un apasionado de los tulipanes, ¿no? Y su misión o la idea que tiene, su obsesión, es encontrar el tulipán negro, que es una especie que nadie nunca ha visto. Pero claro, nunca falta el enemigo envidioso, el vecino, que lo acusa de ser cómplice de los hermanos Bitt, que están siendo juzgados por un crimen, y resulta que lo condenan a la cárcel, ¿no? Entonces ahí cree Cornelius que su vida se acabó, pero justo conoce a Rosa, la hija del carcelero, y en medio de la desgracia surge el amor y además la esperanza de encontrar tan apreciado objeto el tulipán negro. Pero claro, para contarnos más sobre el autor, sobre este autor clásico Alejandro Dumas, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues bueno, Alejandro Dumas es un escritor que es un personaje en sí mismo, es tremendo. Y mucha, su obra ha sido traducida a más de 100 idiomas y es uno de los escritores franceses más leídos en el mundo. Él empezó escribiendo obras de teatro y de ahí ganó fama y se volvió un escritor muy célebre, muy famoso, muy rico además. Pero él tiene una huella anterior que es su padre, que es Thomas Alexandre Dumas, que nació en lo que hoy es Haití, hijo de un noble francés y de una esclava negra de origen subsahariano, Marie Cassette Dumas, que este hombre aventurero y tiene problemas para hacerse de su herencia y vende a su hijo como esclavo para poder pagarse su viaje a Francia. Va, recupera lo de su herencia, regresa, libera a su hijo y a los 14 años lo lleva a París. Primero ingresa a la escuela de esgrima en Versalles, se vuelve un esgrimista porcentoso. Ahí está mucho del origen de los tres mosqueteros. Pero además se hace una carrera militar meteórica, siendo la revolución y que muchos de los oficiales franceses fueron renunciando o murieron, él hace una carrera meteórica y a los 31 años se vuelve general. Es el primer general negro en el ejército francés y yo creo que en todos los países de Europa. Es una carrera meteórica, se une a las fuerzas de Napoleón, pero Napoleón empieza a tener celos de él porque es un gran estratega militar y porque además es un hombre muy íntegro. Cuando están en la campaña de Egipto, él le dice a Napoleón, yo pensé que veníamos a liberar, no a dominar. Y ahí empiezan los conflictos y termina yendo a la cárcel. Ahí está el conde de Montecristo. Dos años en una prisión tremenda, de donde sale ya enfermo y achacoso, muy avejentado. Y es el padre que conoce a Alejandro Dumas, que lo pierde, se queda huérfano a los cuatro años. Hay una anécdota que él escribe en sus memorias, que cuando le dicen que Dios se llevó a su padre, él toma un fusil y empieza a subir a la escalera de su casa. Dice, ¿a dónde vas? Voy a matar a Dios, porque se había llevado a su padre. Entonces, esa fue una imagen muy fuerte en la vida de Alejandro Dumas. Él, desde luego, tiene muchos problemas porque él es finalmente también un mestizo. Pero es tan exitoso, tan imaginativo, tan tremendamente brillante, que se vuelve un hombre muy rico, derrocha mucho de su riqueza, pero incluso tiene aventuras revolucionarias. Él conoce a Garibaldi y le lleva armas en su barco para la liberación, para la guerra garibaldina. Para darnos una idea, quisiera decir, por ejemplo, que son 1.200 volúmenes los que se publicaron bajo su nombre. Son casi 100.000 páginas. Él tiene 4.056 personajes protagonistas, 8.872 personajes secundarios y 24.339 figurantes. Desde luego, esto es imposible en 68 años, porque él tenía un pequeño ejército de 67 escritores fantasmas, escritores negros. Él, ya enfermo, va a casa de su hijo, de Alexandre Dumas, hijo. El mismo escritor es el autor de La Dama de las Camelias y ahí muere. Muere también y hay que decir también que ahí se levanta un monumento en Dupuis, donde lo entierran en primera instancia, que con una estatua que le hace nada menos que Gustave Doré, de él y al lado de él una estatua también de D'Artagnan. Y que igual que le sucede a su padre. Su padre se vuelve, por ejemplo, le hacen una estatua a su padre en París, pero cuando los nazis entran en 1940, que ocupan Francia, destruyen esa estatua. Pero él está en la columna 23 del Arco del Triunfo. Bueno, lo mismo pasó con su hijo, pero a partir, no de las artes de la guerra, sino de la literatura de la que fue tan prolífico y también tan maravillosamente imaginativo. En 132 años después de su muerte, exhuman sus restos y los llevan al Panteón de París, a donde están todos los grandes personajes de Francia. Y Jacques Chérat, que es el presidente que le toca decir la oración fúnebre, dice dos cosas, una tremenda y una maravillosa. La tremenda es decir que todos estos años que estuvo enterrado en Dupuis y que no fue llevado al Panteón, se debe al racismo francés. Es decir, como era un mestizo, como era un negro. Incluso Balzac se refería a Ayuma como ese negro, así despectivamente. Pero dice Chérat en la oración fúnebre algo que yo quisiera citar aquí. Le dice, con usted nosotros fuimos de Axtañán, Montecristo o Bálsamo. Recorrimos las calles de Francia, participamos en batallas, visitamos palacios y castillos. Con usted nosotros aprendimos a soñar. Ese es el tipo y el tamaño de escritor, el autor del Tulipán Negro, que hoy engalana la colección popular. ¡Ay, qué maravillosas palabras, Andrés! Y definitivamente creo que es inigualable la creación de Dumas. Y queremos, por supuesto, compartir con nuestras lectoras y lectores este libro, El Tulipán Negro, ya está en imprenta. Esperamos que pronto esté distribuido en librerías. Pero mientras, queremos que ustedes disfruten desde casa de esta lectura. Así que estará gratis en línea durante toda la semana. Y, por supuesto, ya pueden visitar nuestra librería con todas las medidas, nuestras librerías con todas las medidas de seguridad. Y recuerden seguirse cuidando mucho.